Les voy a platicar la historia de un país llamado México, en donde tenían una empresa petrolera que podía darles para pagar la deuda incluso del gobierno federal, pero existían tres expresidentes, tres personas más corruptas en la historia de México, que en vez de pagar la deuda prefirieron quedarse con el dinero. Obviamente sabes de quién estoy hablando y de qué estoy hablando. Si quieres saber qué fue lo que pasó realmente y cómo es que el comandante Borolas debe una explicación al país, quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como hoy, a nombre del licenciado Fernando Carmona y yo, su servidora, les traigo la siguiente nota. Tres funcionarios políticos, tres personajes de la política, tres corruptos en México. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los tres principales saqueadores de esa empresa mexicana petrolera Pemex. Ellos tres pudieron haber pagado la deuda de esta empresa y todavía les iba a sobrar, pero ¿saben qué prefirieron? Quedarse con los millones de pesos, quedarse con el dinero en vez, en vez de salvar la empresa, en vez de rescatar aquella que nos iba a ayudar al país económicamente, prefirieron dejar a Pemex casi en quiebra. Aquí les voy a platicar cómo es posible que el principal saqueador, incluso, sería el tomandante Borolas, porque él tuvo la oportunidad en su sexenio, porque resulta que se vendía el barril a un precio que hasta la fecha no hemos podido llegar, no hemos podido llegar desde el sexenio de Felipe Calderón. Es impresionante cuánto dinero se robaron estos tres personajes de la política, estos tres corruptos del gobierno de nuestro país. Vamos a ir directamente a la noticia porque es mucha información, es realmente impresionante lo que vamos a ver a continuación, donde nos dice, realmente vamos a ver aquí a continuación, Fox, Calderón y Peña pudieron pagar la deuda de Pemex, pero mejor la dejaron casi en quiebra. Esto fue gracias a un análisis, gracias a Guruch Huider sobre las ventas y endeudamiento de Pemex. Confirma lo que obviamente todos ya sabíamos, pero no lo queríamos decir. O más bien, yo me pregunto aquí, ¿en dónde están los medios de comunicación? ¿En dónde estuvieron todos los periodistas que ahorita, ahora sí, ya están investigando a López Obrador, están investigando a Bartlett, están investigando a todo mundo? ¿Dónde estaban en ese momento cuando se necesitaba? ¿Se esperaron hasta que quedara en quiebra Pemex para poder hablar sobre ello? Porque ahora sí, que López Obrador ya está esperando, ya está pensando en levantar Pemex, ya están diciendo que no se puede, que es una tontería, que cómo López Obrador está pensando en levantar una empresa que ya la dan por perdida, pero ¿por qué no dijeron cuando ya se estaba perdiendo? ¿Por qué no investigaron a Peña Nieto? ¿Por qué no investigaron a Felipe Calderón? ¿Por qué no investigaron a Vicente Fox? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Por qué se esperan hasta ahorita que ya estamos en la peor situación con esta empresa, que conste que ya ha estado mejorando, pero aún así no se ha llegado a los precios que estaban con Felipe Calderón y aún así les valió y no hicieron lo que tenían que haber hecho lo que hasta ahorita. Andrés Manuel López Obrador, un presidente que llegó, se puso los pantalones y empezó a recuperar esta empresa petrolera. Vamos a ver qué es lo que nos dice la nota, dice que de Vicente Fox posando por Felipe Calderón y llegando a Enrique Peña Nieto, casi se firma la sentencia de fallecimiento de Pemex, o sea, darla por quebrada, ya darla porque ya no sirve, ya no funciona, le bastó al Pream 18 años. 18 años para saquear y dejar casi en fierros viejos a la paraestatal orgullo nacional de nuestro país. Pero déjenles digo a continuación lo que nos dice aquí que el principal culpable sería el tomandante Borolas, ¿por qué? Porque en el gobierno de él, del 2007 al 2012, la producción petrolera seccional ocupó el cuarto lugar en los últimos 42 años, 42 años, la venta del llamado oro negro fue impresionantemente elevada con ingresos totales de 545.496 millones de dólares por la comercialización de 5.891.10 millones de barriles en 6 años. Pero, ¿saben cuál era el precio por barril? 92.56 dólares por barril, el más alto en el periodo. 92, casi 100 dólares por barril. ¿Saben en cuánto está el barril ahorita? Y eso que ya subió, porque déjenme les digo, que con Enrique Peña Nieto el barril llegó a costar hasta 19, 17 dólares. Con Peña Nieto, no es nada. Ahorita López Obrador ha tratado de ya levantarlo, ya casi llega a los 60 dólares, si tengo bien entendido, pero aún así no ha llegado a ese precio. Y conste que ya se está recuperando Pemex. Imagínense cuando de verdad lleguemos a eso y esperemos que ahora sí se resguarde, que ahora sí Pemex sea lo que estamos esperando, que aporte la economía de nuestro país, porque de verdad es que es impresionante cómo México pudo haber sido potencia, México pudo haber estado en sus mejores momentos, pero por tres personas, tres personas que odian a México porque es la realidad. Lo único que les importaba era su bienestar, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero se quedó con Margarita, ese dinero se quedó con Marta Sagún, se quedó con la gaviota y con sus hijos presumidos. Ahí se quedó ese dinero. En mansiones, en yates, en playas, que se supone que son mexicanas, que se supone que son pertenencia de nuestro país, pero no se quedaron en playas que compraron también. Ahí está el dinero. El dinero que era para recuperar una gran empresa que en su momento aportó a México demasiado. Eso que López Obrador está esperando, recuperar Pemex, tiene que ser así. Tiene que recuperarse para que nos vuelva a dar en su momento lo que le estamos dando, lo que le estamos aportando hasta ahora. Vamos a seguir leyendo porque nos dice que con esos astronómicos ingresos, Calderón pudo haber pagado la deuda total de Pemex con un sobrante de más de 300 mil millones de dólares. Por eso, hasta hoy, este pésimo corrupto gobernante le debe una explicación al pueblo de México respecto al destino de estos impresionantes ingresos. Con estos datos, posiblemente el expresidente y exponista sea el máximo saqueador de Pemex y del país en los últimos 42 años. En el sexenio de Fox, la producción seccional promedio fue de 7.161.30 millones de barriles, la más alta en 42 años, con una elevadísima producción diaria de 3.27 millones de barriles diarios. Nos dice que sus ventas fueron las segundas más elevadas en el periodo, analizando a pesar que el precio promedio por barril fue el de 48.50 dólares, pero sin duda Calderón fue el más rentable. Nos dice que Peña Nieto, la producción diaria promedio seccional fue de 2.33 millones de barriles diarios, la quinta en 42 años, con ingresos por venta promedio de 331.297 millones de barriles, con el tercer precio más alto de 65.80 dólares. En el periodo, este presidente tan corrupto como Fox y Calderón también tuvo los ingresos suficientes para pagar la deuda total de Pemex y posiblemente también la deuda del gobierno federal. Y es que los números no mienten. En el 99, la deuda de la petrolera de 12.500 millones de dólares en 2006, de 51.160 millones de dólares, en 2012 de 58.646 millones de dólares y en 2018 de 103.761 millones de dólares. Así es como quedó la deuda, así es lo que ahora López Obrador tiene que pagar porque los gobiernos pasados ya tuvieron el dinero, pero aún así no lo pagaron y ahora le dejaron toda esta basura, toda esta enorme deuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora sí se están quejando ellos mismos con López Obrador del saqueo más grande de la historia que tuvieron estos tres políticos. Tres presidentes. A mí me da vergüenza ajena que otros países se den cuenta que como en México una empresa que pudo aportar a nuestro país sea saqueada por los mismos presidentes. Entonces, qué vergüenza, la verdad es que vergüenza es la única palabra que puedo decir. Tristeza, coraje, así nos robaron, así nos vieron la cara hasta los medios de comunicación, los mismos periodistas, los investigadores, en dónde están, en dónde estuvieron, cuando más los necesitábamos. Ahora sí, queremos saber la verdad porque ya está saliendo y ellos en dónde estaban. Regresando a las notas, tenemos aquí también pues que ya nos dice que Felipe Calderón sería el máximo saqueador de Pemex y México en los últimos 42 años. Yo sí digo que debe una explicación y que este hombre no debe regresar ni siquiera a dar una conferencia en el TEC de Monterrey porque lo único que enseñaría sería cómo robar al país. Sería lo único que podríamos aprenderle porque guau, en eso sí es excelente. Pero bueno amigos, esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó denle like, ponen en los comentarios, todo lo que ustedes opinen. Ya saben que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse y denle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Carla Luna para el Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video